... Muchos padres de familia realizaron a última hora las compras de los útiles escolares y uniformes para sus hijos en Guayaquil. El mercado de las Cuatro Manzanas fue uno de los lugares más visitados este fin de semana en el puerto principal. Y como en cada año, a tan solo pocas horas para el inicio de clases, el comercio se intensificó en el centro de Guayaquil, especialmente en el mercado de artículos varios, más conocido como mercado de las Cuatro Manzanas. La mayoría de padres de familia aprovecharon el fin de mes. Nos pagaron el día viernes, entonces hay dinero y hay que aprovechar este momento, hay que aprovechar este momento para hacer las compras. Pero el dinero no a todos les alcanza, más aún cuando se tiene varios hijos. Es por ello que algunos recurren a cálculos matemáticos y operaciones de resta. En mi caso particular son tres niños y ahorita el promedio de las tres listas son 170 dólares, entonces... Y aquí es más barato que otros lugares, entonces lo que estoy tratando de hacer es recortar, ¿no? Si me piden 10 voy a mandar 5 porque usted sabe que está dura la situación, ¿no? Y eso que esta feria es conocida por sus precios económicos, tanto en útiles como en uniformes. Están a un precio económico, no están tan caros, ¿no? Sí, porque están bien convenientes los libros, los cuadernos, y a un centavito se sirve para otra cosa, ¿no? Los comerciantes estaban felices, pues las ventas habían bajado desde hace dos semanas, pero este domingo se recuperaron. Sí, están bien las ventas, gracias a Dios y estamos vendiendo. ¿Para qué? Gracias a Dios, alta, alta gente han entrado, excelente. El ajetreo duró todo el día y se prevé que continúe durante toda la semana, informó Luxio La Salazar.